¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de ese momento hay un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo que os están viendo en el título Vamos a estar hablando de lo que podría ser El nuevo Brawler de Brawl Stars Que podría llegar para la próxima actualización Así que te recomiendo que te quedes hasta el final Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre Les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo a seguir trayendo Todos estos vídeos diarios que les traigo al canal Sobre Brawl Stars A la misma vez recuerden también a activar la campanita Con la versión de todas las notificaciones Y así YouTube te estará notificando De cuando subo vídeo Que subo vídeos diariamente, ¿vale? No lo olviden, si YouTube no les notifica Simplemente pásense por el canal Que seguramente ya habrá vídeo disponible Y ahora sí gente, una vez aclarado y dicho todo esto Vamos para allá con el vídeo de hoy Y como ya les he dicho al inicio gente Vamos a estar hablando de que se ha podido filtrar Entre comillas, ese nuevo Brawler Dentro de Brawl Stars Ya sabemos como es Supercell Con todas las pistas que nos van soltando Antes de que llegue esa próxima actualización Que lo suele meter tanto en imágenes Que sube a sus redes sociales Como también en trailers Dentro del mismo juego de Brawl Stars Y en diversos modos Pues en esta última actualización No iba a ser menos, ¿vale? Con lo cual ya saben que nos han estado subiendo Muchísimas imágenes a sus redes sociales En las cuales veíamos una guerra Entre Shelly y Pam, ¿vale? Pam que es la reina malvada Y Shelly que viene siendo la típica princesa De los cuentos que tienen un enfrentamiento Pues siguiendo toda esa historia Nos han subido varias de las imágenes, ¿vale? Y en una de esas imágenes Se puede ver una cosita muy extraña La imagen de la que les hablo sería esta Que tendrán ahora mismo por aquí en pantalla En la cual vemos que se enfrentan Barley y Shelly A el primo Las dos skins del primo de dragón Y Pam, ¿vale? En la cual ahí parece que no hay nada raro Unos que otros grafitis por ahí En el castillo Ellos mismos peleando Pero si nos fijamos a la punta de la izquierda Al fondo ¿Qué podemos encontrar? No se preguntarán Pues una luz azul, ¿vale? Esa luz azul Si lo ampliamos bastante Podemos ver que es algo bastante sospechoso ¿Y qué vemos ahí? Pues como si fuera una especie de fantasma Y ya sabemos Que ahora mismo se acerca Halloween bastante, ¿vale? Y se habla de que podría llegar un brawler Que tenga algo que ver con esta temática Con lo cual No me parece para nada descabellado Que esa imagen O esa cosita del fondo Sea el nuevo brawler Al menos se están haciendo muchísimas teorías Sobre este tema De que ese que se ve ahí al fondo Es el nuevo brawler Que saldrá en la próxima actualización Aunque les tengo que dar mi opinión al respecto, gente Y creo que ese no será el nuevo brawler para nada Pero eso sí Podría formar parte de ese nuevo brawler O de la nueva ambientación Recordemos que ahora llegaría una actualización de Halloween También entre comillas Lo digo, ¿vale? Y ese fantasmita que vemos de fondo Podría formar parte de esta nueva ambientación Recordemos que no es la primera vez que lo hacen Ya lo hicieron antes Cuando nos mostraron una foto de Squeak A lo grande, ¿vale? Para presentarnos ese brawler Y justo atrás se veía un casco Un casco que íbamos a ver luego En la próxima actualización Y formaría parte de esa nueva ambientación Con lo cual no lo veo para nada descabellado Aunque hay alguna gente que está diciendo Que ese sería el nuevo brawler De la próxima actualización Y luego, gente Pasamos también a esta foto En la cual se ve ahí a un castillo Y demás, ¿vale? Aunque vamos directo a lo importante de esta imagen Y es que dicen que aquí también Está escondido el nuevo brawler Y nadie se dio cuenta Y es que si ampliamos a las ventanas del castillo Más exactamente a la punta de atrás Se ve una silueta Lo ampliamos demasiado Y se puede apreciar ahí Que es como, no sé Un dragón o algo por el estilo Parece algo con cuernos, la verdad Pero están diciendo que ese también podría ser El nuevo brawler También déjenme dudarlo No le han dado prácticamente ni importancia Si es verdad que esto me suena más Que podría ser el nuevo brawler A la imagen anterior Pero la gente, como vemos No se decide Primero dicen que es aquello Y luego esto Vemos que las dos imágenes No coinciden La silueta Aquello era un pequeño fantasmita Más bien redondo Y este vemos que es como Si fuera un dragón O algo con cuernos Como ya les he dicho antes Eso sí Si no lo amplias Ni siquiera es que puedes apreciar la silueta Con lo cual, gente No sé Lo veo demasiado precipitado Decir que esto podría ser el nuevo brawler Aunque si es verdad Que este sí que lo veo Un poquito más probable Que nos metan ahí la pequeña pista Y que si la encuentras perfecto Ya sabemos que Supercell Como les he dicho antes Suele hacer este tipo de cosas Con todo lo que viene siendo Sus imágenes Los trailers Y las cosas que nos meten Dentro de Brawl Stars Todo para armar mucho más hype Entre nosotros Y que vayamos haciendo teorías locas Y demás De ahí incluso Supercell suele sacar Ideas de Brawlers Y otras cositas Para implementar al juego Así que Como les digo No es para nada descabellado Que esto podía ser el nuevo brawler Aunque si es verdad Que estaba bastante escondido Y por eso Sí que digo que podría ser Yo en lo personal Lo que opino Sería que Esa silueta Sí que podría ser el nuevo brawler Pero luego Ese pequeño fantasmita Creo que formaría parte Más bien de la nueva ambientación O incluso Como mucho Vale Podría ser alguna ulti De ese nuevo brawler O algo por el estilo Pero para nada Ese fantasmita Será el nuevo brawler Eso ya lo voy diciendo No tiene pinta de ser El nuevo brawler Aunque por ejemplo Si vamos a Sprox por ahí Tampoco pensaríamos Que es un brawler Y míralo Vale Le tienen que pegar Una pegatina en la cara Para que parezca un brawler Con lo cual Bueno Continuamos gente Con la última de las imágenes Que sería esta Que tendrán ahora mismo Por aquí En pantalla Y en la cual Podemos ver que está A la izquierda Cole Que se le han caído Algunos frascos de veneno O algo por el estilo Vemos en la portada La punta de adelante A Sprout Con su espada clavada En la cabeza Y también vemos a Selly Intentando Pues pillarla Vale Y que vemos aquí Importante en esta imagen Pues algo bastante Que ha llamado la atención Que también podría formar parte De la nueva ambientación De la nueva actualización Y es que si nos fijamos Para los frascos Que ha tirado Cole Vale Se ven a la punta de abajo Partidos Rotos Quebrados Y arriba Podemos ver Unas nubes tóxicas Y esas nubes tóxicas ¿Qué pasa? Se ve algo extraño ¿Verdad? Y es que tienen Ojos Directamente Es que hay algo Detrás de esas nubes Con ojos O es que directamente La niebla verde De Brawl Star Ha cobrado vida Para este Halloween No se sabe Pero puede que esto Nos esté dando Una pista Sobre un nuevo evento Que llega en Halloween O sobre algunas decoraciones Que nos quieren implementar Para esa nueva ambientación La verdad Que está bastante interesante Ya lo pudimos ver En las ideas Para próximas actualizaciones Que le subí hace poco O que tengo pensado subir Por lo menos Porque hasta el día de hoy No la he subido ¿Vale? En el cual hablábamos Un poquito de esas ideas Que nos gustaría añadir O que añadieran En Halloween ¿Vale? Y que sean decoraciones Bastante chulas Y que mejoren mucho más Nuestra experiencia de juego Para este tipo de eventos La verdad que se está formando Un gran revuelo Por estas imágenes Y todo lo que se han encontrado Dentro de ellas Aunque todavía Quede que nos muestren Las imágenes finales Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Ya saben que cuando se acerca La Brawl Tal Nos suelen soltar Algunas pistas Demasiado tolla Ya directamente Nos enseñan un poquito Del brawler La silueta completa Nos enseñan también No se Lo que viene siendo Algún básico O algo por el estilo Con lo cual Solamente nos queda esperar Y la verdad Que tenemos todo Bastantes ganas De que llegue ya Esta nueva actualización De Halloween Espero que como siempre Gente me pongan En los comentarios Que opinan ustedes Sobre todo este tema Y si creen que de verdad Esto sería el nuevo brawler O por el contrario Opinan con lo mismo que yo Que formaría parte De la nueva ambientación Y nada más Espero que les haya Encantado el video Y si es así Saben Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos por su video Gente Chao